Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este video de la Semana Santa, dedicado a la Semana Santa, por así decirlo. Yo lo estuve, o sea, estuve esperando a que llegara, digamos que esta semana, para contarles un poquito más sobre cómo es la Semana Santa en Lituania, cuáles son las diferencias que yo como lituana veo, aunque digo, como siempre o casi siempre trato de decirles que todo lo que yo les cuento es como muy en general, porque cada familia obviamente puede tener sus tradiciones propias, pero para que se hagan como más o menos, pues una idea, digamos así, cómo sería o cómo es la Semana Santa en Lituania, por si pues les toca pasarla, no sé, el próximo año, porque este año obviamente ya no, pues quédense a ver este video. Y bueno, en este video, como les acabo de decir, voy a hablar realmente en rasgos generales sobre la Semana Santa en Lituania, así como lo hice creo que alguna vez sobre la Navidad y el Año Nuevo, porque cada persona o cada familia puede tener sus propias tradiciones, pero siento que hay cosas como más en común, más como a nivel estatal, a nivel del país, por así decir lo que la gente suele hacer. Y antes de grabar este video también quise leer un poquito, digamos así, y estuve leyendo que nuestras tradiciones de la Semana Santa son como una mezcla, o bueno, pre-Semana Santa también, son como una mezcla, digamos que de tradiciones católicas y de las tradiciones paganas. Lituania, por si no lo sabían, es o fue el último país en Europa por aceptar la nueva religión, a convertirse en católicos, por así decirlo, fue en 1387. Entonces, pues aunque han pasado pues muchos siglos, tiene sentido que nuestras tradiciones, no solamente de la Semana Santa, sino que de otras festividades, o que tengamos tradiciones o festividades que tengan algo que ver todavía con aquellos tiempos, al igual como lo pasa aquí en México, ustedes también tienen sus tradiciones católicas, pero mezcladas, digamos que con sus tradiciones antiguas. Y bueno, técnicamente podríamos decir que la festividad, digamos así, de la Semana Santa empieza antes con la cuaresma. Creo que aquí en México también se festeja, aunque bueno, no se hacen como festejos en sí, pero digamos que ese periodo empieza antes de la Semana Santa. Ahí sí, en Lituania ya depende de la persona o de la familia qué tan creyente tal vez es, o qué tan devota, o qué tanto va a la iglesia, por así decirlo. En mi casa, en mi familia, realmente no hacemos o no hacemos gran cosa, por así decirlo. Sé que en Lituania también existe el miércoles de ceniza y luego hay gente que va justo ese día a la iglesia, a misa, digamos así. Pero digo, eso es como más, siento, es como más individual, depende de cada persona, de cada familia. Lo que sí es mucho más importante es la Semana Santa en sí. Bueno, digamos que ciertos días de la Semana Santa en Lituania, que es el domingo de ramos, o en lituano se llama verbu sekma adenes. Verba es, pues, el ramo, digamos así, o los ramos que se hacen en Lituania, que son muy, muy bonitos, se hacen de plantas secas y los hacen realmente, hay más sencillos, hay más bonitos y la gente que los hace con mucho detalle, con muchas flores de colores, realmente hacen ramos hermosos. No he visto ramos así de bonitos aquí en México y esta es una de las diferencias que yo considero que existen entre Lituania y México, que son los ramos y el domingo de ramos como tal. Para los lituanos de la Semana Santa en sí, el primer día importante es justo el domingo de ramos, que es el mismo domingo como aquí, al igual que el domingo de Pascua, digamos, aquí en México. O sea, todo es la misma semana, o sea, las fechas coinciden, o es que sean otras fechas, no más que el enfoque aquí en México, siento que es más para el jueves y el viernes de la Semana Santa, incluso mucha gente no trabaja. En Lituania normalmente se trabaja jueves y viernes, ese jueves y viernes, solamente que los niños que van a la escuela o también los que asisten a alguna universidad, normalmente esa semana tienen vacaciones. Las demás personas realmente trabajan a normal jueves y viernes, es una semana normal, digamos así, y siento que en México se siente como esa festividad, incluyendo algunos, ya empiezan desde el miércoles, pienso yo, ustedes me pueden corregir, o bueno, digo, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he vivido, he experimentado, he visto, digamos así. Digo, cada persona obviamente con sus tradiciones y cada familia también, digamos así, pero sí, en Lituania mucho enfoque en la Semana Santa es primero que nada domingo de ramos, cuando la gente, no toda la gente, de nuevo digo, pero mucha gente va a la iglesia, se compra su ramo, muchas veces los ramos se venden al lado de las iglesias, la gente muchas veces los compra antes de entrar a la misa, digamos así, y mucha gente, por ejemplo, en la capital va a la catedral que está en el centro, es una iglesia muy grande y es la iglesia principal, digamos así, de todo el país, y pues ahí pueden ver mucha gente vender ramos hermosos realmente, y también obviamente los puedes comprar antes de ese domingo de ramos, por ejemplo, el sábado, si tú consideras que lo quieres comprar un día o dos antes, también hay gente que los compra, por ejemplo, el 4 de marzo, que es el día de San Casimiro, y por esas fechas del 4 de marzo en Vilnius, la capital de Lituania, se organiza la feria de San Casimiro, y ya pueden conseguir ramos justo para eso, digamos así, y como se hacen de plantas secas, pues aguantan, digamos que hasta la Semana Santa, que a veces cae a finales, por ejemplo, de marzo, a veces a inicios de abril, como en este caso, a veces mediados o finales de abril, depende, ¿verdad? Pero normalmente pues aguantan, digamos así, esas plantas secas, y la verdad es que es una belleza, digamos así, y bueno, ya cada quien, digamos que escoge la iglesia a la que ir, digamos así, y verán realmente a mucha gente con sus ramos, con familias completas, ir a la misa, a la iglesia en la mañana de ese domingo de ramos. Y bueno, la siguiente fecha o el siguiente día importante de la Semana Santa para los lituanos, y otra diferencia que yo como lituana veo entre México y Lituania, es el domingo de Pascua. Aquí básicamente es inexistente o muy poquita gente, esa es la impresión que yo tengo, lo festeja, digamos así, realmente para ustedes es como domingo cualquiera, por así decirlo, por eso digo que el enfoque más aquí es jueves y viernes, tal vez la gente o descansa o va a la iglesia, digamos así, o en Taxco se hacen las procesiones y todo esto, pero domingo como tal ya es como que, bueno, es domingo ya, digamos así, no sé, siento yo, digamos, puede que tenga una experiencia pues errónea, no sé la verdad, pero llevo ya casi nueve años aquí en México y la verdad es que no he visto ni he escuchado a nadie decir de que van a festejarlo, digamos así, hemos festejado la Pascua Lituana, digamos así, con los mexicanos y me han dicho que pues no, no existe nada de eso, ellos no hacen nada de eso y se les hace como curioso, diferente, digamos así, y qué es lo que se hace para el domingo de Pascua, pues normalmente un día o dos antes, depende de, obviamente, de cada familia, de los tiempos de cada persona, pues la gente pinta los huevos de colores, los puede decorar también con cera, yo en mi vida lo he hecho solamente una vez, pero realmente quedan muy bonitos, hay gente que tiene mucho talento, la verdad, obviamente se necesita tiempo también y en estos tiempos modernos también, si no tienes tiempo para esto, puedes ir al súper y comprarlos ya pintados, digamos así, pero sí, es como la tradición principal, diría yo, pintar los huevos, por así decirlo, que esos huevos pintados tienen un nombre en específico en lituano que es Marguchi, se lo pongo en la pantalla y así la gente los conoce y normalmente, de nuevo, tal vez no cada familia, depende de las posibilidades, porque a veces no hay una iglesia cerca, digamos así, pero digamos que la gente suele en la noche antes del domingo, porque normalmente hay misas esa noche antes del domingo, o sea, el sábado, o en la mañana, 7, 8, 9, depende a qué hora haya misa, van a misa y llevan sus huevitos ya pintados, decorados, también mucha gente lleva, bueno, esta sería como una tradición, pan, sal y agua para que el cura les dé la bendición a esa comida, digamos así, la comida del domingo de Pascua y esta realmente es la primera comida que se come o se debería de comer esa mañana, o sea, ya regresando de misa, si es que fueron a misa en la mañana, si fueran en la noche, obviamente ya no tienen que ir y, pues, ponen su mesa. Siento que no hay como, aparte, no hay como platillos, otros platillos tradicionales, digamos que de domingo de Pascua, así como los que tenemos que, digamos que en Navidad, tenemos muchos platillos tradicionales, el domingo de Pascua, básicamente lo más importante es tener huevos pintados, por así decirlo, y es lo primero que comes, pan, sal, tomas agua y comes huevo, y ya cada familia, yo pienso que decide, pues, qué otra cosa va a querer desayunar, finalmente es un desayuno, no tienen que ser 15 platillos ahí, y estar en la mesa, digamos así, pero obviamente ya cada familia puede decidir qué más va a querer desayunar, tal vez alguna panecillo, este, con café, con té, tal vez alguna empanada, bueno, y a cada quien decide, ¿no?, ensalada, tal vez, pero sí, lo más importante realmente son los huevos decorados, y, pues, digo, pan, sal y agua, considero que también son importantes, y también otra como tradición con los huevos, el domingo de Pascua, es rodarlos, y ver a quién gana, porque se supone que los tienes que rodar, o sea, poner como algo, como una, no sé si tarima, o cómo llamarlo, para levantar, digamos, y que rueden los huevitos, y es más juego, tal vez, para niños, pero realmente uno como adulto también se divierte, y, este, ver quién gana, o sea, si tu huevo pega con el huevo de otro niño o de otra persona, pues, ya te llevas el tuyo y el de esa persona, si no, pues, a quien le toca, digamos, que rodar, y así vas jugando, obviamente, lo más divertido es, pues, que haya muchos huevos, o sea, cuando hay muchos huevos, digamos así, también, de repente, hacen ese tipo de actividades al aire libre, si, pues, el clima lo permite, porque en Lituania, en marzo y abril, no siempre se puede hacer algo así, digamos así, luego, por ejemplo, he escuchado que en el parque Vingues, que creo que es el más grande de mi ciudad, al menos, este, de repente, organiza, o sea, la ciudad, digamos así, el municipio, esas actividades para los niños, para que los papás los lleven ahí, y hay, este, conejito también de la Pascua, de repente, digamos así, aunque en Lituania, realmente, conejo, tal vez, no sea, o sea, como una tradición muy vieja, yo pienso que la tradición más como antigua es la viejita, la abuelita de la Pascua, que algunos, pues, tienen esa tradición, la mantienen, digamos así, pero el conejito también, de repente, aparece, digamos así, y da dulces, o algo así, o huevos, digamos así, también, a la gente suele, por ejemplo, ya al día siguiente, ya que en Lituania, el lunes, también es lunes de Pascua, entonces, al día siguiente, si van a visitar a alguien, pues, llevan sus huevitos, digamos así, y se traen los huevitos de esa otra familia, o de esa otra persona, como un intercambio, como si fuera Navidad, o sea, de intercambio de regalos, pues, también puede ser intercambio de huevos pintados, de huevos decorados, y así, pues, básicamente, estas como son, yo diría que de las tradiciones principales de la Pascua. Y bueno, antes de terminar este video, con otra cosa más, se me olvidó decirles, como se dice, domingo de Pascua en Lituania, normalmente nomás decimos Pascua, que es velicos, velicos, también pueden escuchar, obviamente, la gente decir, o bueno, escrito por ahí, ver tal vez velicos sacmádenes, velicos sacmádenes, por ejemplo, este misa del domingo de Pascua, sacmádenes es domingo, así que bueno, se lo pongo también. Y bueno, por último, última cosa importante, pero no necesariamente toda la gente lo festeja, pero se lo quiero mencionar, es otra festividad, que es el domingo siguiente, después del domingo de Pascua, o sea, una semana después, como aquí dicen, ocho días después, para mí son siete días, pero bueno, este es, atveliques, atveliques, y la verdad es que no sabía cómo se llamaba en español, pero encontré que dice, cuasimodo, suena muy extraño, la verdad, pero bueno, ese día, ese domingo, una semana después, la gente solía, algunos ya no lo hacen, o sea, pintar de nuevo los huevos, y se supone que ese domingo solamente los niños pueden rodarlos y jugar con los huevos y todo eso, y por eso tiene como otro nombre ese domingo, ese domingo de cuasimodo, que es la Pascua de los niños, porque es como más para niños, digamos así, a veces hay gente que incluso todavía tiene huevos del domingo pasado, por ejemplo, y se los come ese mismo domingo, tal vez no sería muy recomendable, pero yo creo, como el clima normalmente suele ser muy frío todavía, yo creo que no se echan a perder tan rápido los huevos, o si no, como digo, hay gente que vuelve a pintar uno que otro huevito, tal vez ya no en esas cantidades tan grandes como para el domingo de Pascua, pero sí pintan tal vez unos 4, 5 o 6 huevitos, digamos así, y se supone que también ese día es como para visitar a otras personas, o por ejemplo, también estuve leyendo que ese día se solía, o sea, o así debería de ser al menos, digo, no toda la gente mantiene todas las tradiciones, pero se supone que los padrinos tienen que visitar a sus ahijados ese día, y por eso también es como otra de las razones por qué ese día no solamente se llama Atreliques, o Quasimodo en Lituania, sino que también se dice o se llama la Pascua, bueno, el domingo de Pascua de niños. Y pues nada, hasta aquí este video sobre la Semana Santa en Lituania, sobre las cosas, considero que las cosas más importantes, digamos así, en cuanto a esta festividad en Lituania, como pueden ver, realmente yo siento que es bastante diferente a como es en Lituania, en Lituania, en México, perdonan, si ustedes son de Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, me pueden contar en los comentarios cómo son las tradiciones en sus países, de España tal vez, también porque sé que hay gente de España que me ve, me gustaría saber si sus tradiciones son más parecidas a las nuestras, las lituanas, o más parecidas a las mexicanas, y todo en los comentarios. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre las tradiciones de la Pascua en Lituania, o de la Semana Santa en Lituania, tal vez igual tienen la suerte de visitar mi país justo durante esta semana, el próximo año, o dentro de unos años, ya saben que cambian las fechas y pues ya tendrán un poquito de información sobre estas festividades, y nada, se me cuidan muchísimo, pues si tienen alguna duda o pregunta me las dejan en los comentarios, y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye, Bye.